En el 2020 y 2021, la Sognut ha registrado números históricos en la cantidad de inmigrantes judíos al Estado de Israel. La crisis económica consecuente a la pandemia ha provocado que muchas familias busquen oportunidades en otro país. ¿Pero cuáles son las ventajas que el Estado de Israel ofrece a todos los judíos de la diáspora? Y sobre todo, ¿qué requiere una persona para iniciar el proceso de intento de inmigración? Estas y otras preguntas responden a Entrevista para Enlace Judío, Ari Messer, Director General de la Agencia Judía en Centroamérica. Hola Ari, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Mucho gusto, Nadia. Gracias por tu invitación. Muy alegre de estar aquí. Ari, eres el Director General de la Sognut, de la Agencia Judía en México, y hay muchas preguntas que vienen a mi cabeza. Recientemente, con la pandemia que vivimos, hemos visto, pues, muchos inmigrantes nuevos al Estado de Israel, inmigrantes judíos de la diáspora. La pregunta es, pues, si la pandemia fue a nivel mundial, si la crisis económica incluso fue a nivel global, ¿qué sucedió? ¿Por qué esto se dio de esta manera? ¿Cuáles son las ventajas que orillan a tantos inmigrantes a irse hacia el Estado de Israel? Gracias, Nadia, por la pregunta. Yo creo que es la pregunta clave y la más importante, o de otra forma podríamos preguntar por qué la gente está haciendo alía desde México en números que no conocimos nunca antes pasado. Esto es una combinación de dos elementos que se juntaron juntos en un tiempo muy, muy importante. Lo primero es la situación política o la situación geopolítica aquí en México y la región, que está representando a veces dificultades para miembros de la Comunidad Judía de México. Y lo segundo, por supuesto, que es lo que apuró todo este proceso, es la pandemia. La pandemia esta trajo la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre económica. No sabemos decir cuándo va a terminar. Muchos miembros de la Comunidad Judía tienen sus propios negocios que fueron dañados gravemente por esta pandemia. La combinación de estos dos elementos empuja a la gente a buscar oportunidades de la Comunidad Judía fuera de México y también Israel es una de las posibilidades que están analizando. Nosotros vemos números históricos. El verano 2020 tuvimos un avión histórico con más de 150 personas que fueron ahí, entre ellos 50 Olim. Este verano también tuvimos 56 Olim en un avión. Y en general te puedo decir nada más para que tengas un punto de referencia, Nadia. Desde el año 2009 hasta el 2019, en esos 10 años, hubo aproximadamente 85 Olim por año de la Comunidad Judía de México. Es decir, estamos hablando en 10 años de 850 Olim aproximadamente y más de 1.000 personas en carpetas abiertas que aplicaron para la Alía y están considerando si quieren hacer Alía. En el año 2020 tuvimos casi 250 Olim en un año y tuvimos más de 1.500 personas en carpetas abiertas que aplicaron a la Agencia y a la Comunidad. En este año 2022 tenemos un crecimiento más de Alía. Ya estamos en los números casi iguales al año 2021 y creo que este año se va a terminar con un estimado de 300 a 350 Olim de México. Tenemos más de 1.000 carpetas de Olim abiertas que representan más de 2.500 personas. Me es importante aclarar, Nadia. La gente que aplica a hacer Alía abre carpetas de Alía con la Agencia Judía. No necesariamente decide hacer Alía, pero sí es un indicador muy importante que nos demuestra el interés en la Alía. Ahora, a la respuesta a tu pregunta ¿por qué? Israel representa oportunidades. Primero Israel le da un acompañamiento importante para su inmigración que ningún otro país le da. Recordemos que la palabra Olé significa inmigrante. Olim, inmigrante, es para quien no esté familiarizado con la palabra. Exacto. Y Olé también es una persona que sube a Israel a nivel de terminología. Entonces estos inmigrantes Israel representan una oportunidad muy importante. Primero, cualquier persona que cabe en la definición de la ley del retorno israelí puede aplicar y emigrar a Israel si presenta todos los documentos que el Estado de Israel requiere. Entonces ya la oportunidad a nivel legal está abierta. Segundo, el Estado de Israel te da esta canasta de absorción y este acompañamiento que básicamente son una alfombra roja que te ayudan a aterrizar e integrarte en la sociedad israelí en los primeros seis a diez meses. La combinación de estos con el sentimiento judeo-sionista de esta comunidad y con la educación hacia Israel, y con el feeling este comunitario y la conexión de muchos años hacia Israel, crearon esta ola de alía o migración a Israel. Ari, quien tiene la intención de inmigrar al Estado de Israel, algún judío de la diáspora, vamos a hablar específicamente de algún judío de México, con el intento y el respectivo procedimiento, ¿lo logra? ¿Hay una seguridad absoluta de cumplir el objetivo? El proceso de inmigración está dividido en dos ejes. Uno, es un proceso de inmigración que tiene procesos legales igual que cualquier proceso de inmigración a otro país. Es decir, también al ser miembro de la comunidad judía, primero y antes de todo ser un ciudadano mexicano que pide inmigrar al Estado de Israel. Para inmigrar al Estado de Israel, nosotros pedimos una serie de documentos que demuestren que están bajo la definición de la ley de retorno y cumplan con todos los requisitos que el Estado de Israel pide para poder inmigrar. Pero básicamente te puedo decir que cualquier judío de esta comunidad seguramente cumple con esos requisitos y los invitamos a los interesados a contactarse con nosotros, también para empezar el proceso y también para participar en nuestras actividades informativas que tenemos. Una vez al mes tenemos un proyecto que se llama Alia TV y tocamos diferentes temas que tienen que ver con la inmigración o con el relocation a Israel, para llamarlo así. También temas legales, temas financieros, mercado laboral, educación, salud y todos los aspectos de la vida que tienen que ver con este cambio. Tenemos para la gente que ya está en preparación para Alia Ulpanim de Hebreo Online que les brindamos y también hacemos conexiones con organizaciones israelíes que están reconocidas por la agencia judía para apoyar en términos de integración al mercado laboral. Sí quisiera mencionar aquí que tenemos muchas, muchas colaboraciones con organizaciones en Israel bajo lo que llamamos Itajduta Olim que es la organización de Olim en Israel. Entonces resumiendo Ari pues la ayuda es importante. Tenemos por un lado un techo en los primeros meses, eso es una gran ayuda para un nuevo inmigrante. Tenemos la ayuda, colaboración para buscarle a ese nuevo inmigrante un trabajo y además de ello pues se cuentan con las ventajas que se cuentan en todo el país como el seguro médico, etc. Hablemos de otro sector, el sector de los jóvenes. Tengo entendido que para quien tiene la intención de hacer Alia, es decir de inmigrar al estado de Israel y hacer el ejército también puede encontrar importantes ventajas ¿cierto? Totalmente cierto, déjame decirte Nadia, tenemos dos sectores que representan la gran mayoría de los Olim a Israel. El sector número uno totalmente destacado a nivel numeral son familias jóvenes, muchas familias jóvenes aplicaron para hacer Alia y están haciendo Alia a Israel. Y el segundo sector son los jóvenes o jóvenes universitarios o jóvenes académicos que también buscan las oportunidades en Israel. La canasta de absorción y los beneficios que cada OLE recibe dependen mucho y varian mucho de cada caso en forma particular, pero al final de todo el que quiera hacer Alia a Israel va a recibir esa ayuda para los primeros meses. Y también los jóvenes y jóvenes universitarios tienen beneficios extras como subsidios en estudios universitarios, cursos de integraciones laborales y mucho más. Nosotros analizamos caso por caso y damos todo lo que la ley israelí permite y todas las oportunidades que conocemos para que el OLE tenga la mejor absorción posible. Existe una variedad muy, muy, muy grande de programas de absorción a Israel, desde Ulpanim y Merkazek Littah hasta lo que llamamos Alia y Eshirah, que es Alia directa. Y verdaderamente, otra vez invitamos a cualquier interesado a empezar a explorar e investigar esta decisión. Sí quisiera agregar, Nadia, que la decisión de hacer Alia es una decisión personal y familiar, es una decisión de vida, es un cambio de vida y representa muchos desafíos también y dificultades como cualquier proceso de inmigración que estamos viviendo. Y al final de todo, la responsabilidad por la absorción correcta y la integración al Estado Israel y a la sociedad israelí depende de la actitud del nuevo inmigrante y su familia. A diferencia de los programas de la agencia judía, que nuestros chavos van todos los años y tienen una duración de 5 a 10 meses y al final regresan a México y están totalmente acompañados de la mano, aquí es importante entender que esto no es un programa Israel, es una inmigración. Y al final de todo, te tienes que despertar después de esos 6 o 8 meses e ir a buscar tu trabajo, ir a buscar tu vida dentro de Israel. El mercado laboral israelí es un mercado lleno de oportunidades por un lado y por otro lado muy competitivo porque es el país de los judíos. Así que hay que estar muy, muy atento y listo a estas oportunidades. Yo siempre les digo a los candidatos de ALIA que hablo y les trato de presentar todo el panorama para que los mismos candidatos y las familias tomen la decisión basada en la situación lo más real posible. Quisiera agregar un punto más, Nadia. Hubo todo tipo de dudas y preguntas sobre temas de seguro médico. Quiero aclarar, cualquier olé que hace ALIA Israel tiene que tener una membresía en uno de los que se llama Cupot Holim de Israel, uno de los seguros médicos. El seguro médico israelí es público. Cualquier ciudadano israelí lo recibe a diferencia de México. La educación israelí es pública casi en su mayoría. Cualquier ciudadano israelí se merece esa educación y el nivel de educación es muy alto y el nivel de medicina pública es muy alto. Ari, seguro médico incluido, educación gratuita de alto nivel son en realidad muchas, muchas ventajas, incluso clases gratuitas de hebreo para quien no conozca el idioma. ¿Cuáles son las dificultades entonces? Cuando tú ahorita en este momento estás teniendo tanto contacto con tantos inmigrantes, ¿cuáles tú les presentarías como las principales dificultades a lo largo del proceso? Excelente. Es decir, es una excelente pregunta. Aquí hay varias dificultades que hay que poner. Yo llamaría desafíos. Uno es la integración al mercado laboral. Hay que entender que el mercado laboral israelí es muy diferente al mercado laboral mexicano. Hace falta un proceso de adaptación, de integración a ese mercado laboral. Hay que ver cuáles son las profesiones que son las más dominantes en Israel y cuál es el desarrollo del mercado israelí hacia el futuro. Sobre todo si eres un papá o mamá de familia ya de nuestras edades de 40 a 50 años. No es para asustar. Se puede integrar y la gente encuentra trabajo en Israel y construye su vida. Tenemos muchos Olim de América Latina y de México que tuvieron un éxito total en su absorción. Y también tenemos Olim que no lo tuvieron. Pero el mercado laboral y la integración al mercado laboral es un tema importante. O lo que llamamos en hebreo la parnazá. Y el segundo es el idioma. El hebreo. El idioma hebreo es un idioma que al fin y al cabo lo hablan aproximadamente 9 millones de personas en el mundo. Eso es todo. Entonces no es un idioma internacional. Y es el idioma en el cual se habla y se vive en Israel. Es el idioma dominante. Y el tercero, el más importante, y justo nadie hablamos tú y yo de otra forma de eso antes de la entrevista, es la diferencia cultural entre el judío mexicano y el judío israelí. Esa adaptación a lo que nosotros llamamos la cultura israelí es algo que también lleva tiempo. Y hay que tener la paciencia, hay que estar abiertos y flexibles para poder integrarse a la sociedad israelí. Después del proceso de adaptación o integración a la sociedad israelí, después de los primeros uno a tres años, ya en ese momento en adelante, el que tuvo éxito se siente parte de ese país. Es un sentimiento muy especial ser un judío en un país de judíos, a donde eres la mayoría, a donde a la mañana abres la radio y escuchas canciones en hebreo, si lees los websites son en hebreo, ves la bandera de Israel en todos los lados. Esa es la ventaja. Bueno, pues vale la pena enfrentar los desafíos y hacer el intento frente a todas las ventajas que el Estado de Israel ofrece para toda la población judía en el mundo. Ari, te hago la pregunta para finalizar la entrevista quizá más importante. Yo sé que cada caso es específico, pero si pudieras darnos una lista de requisitos, ¿qué es lo que se necesita para intentar inmigrar al Estado de Israel? Si estamos hablando de los requisitos legales, hay una serie de documentos que le damos a cada candidato que tiene que presentar. Básicamente, los más importantes son la carta de judeidad y antecedentes no penales. Esos son los dos más importantes y hay una serie más. Pero para no entrar en ese detalle, porque es un detalle muy complejo y verdaderamente depende si hay gente que es casada y divorciada, menores de edad, gente indescapacitada, verdaderamente que es un tema muy complejo. Yo creo que el requisito número uno y más importante es entender la magnitud de la decisión, que es una decisión debida. Entender que vamos a pasar un proceso también legal y también personal y familiar para llegar a Israel. Entender que va a haber un proceso con muchos desafíos que se pueden lograr y cumplir de integración y absorción dentro del Estado de Israel y la sociedad israelí. Y entender que es un cambio de vida y venir con esa voluntad y con esa energía y con esa determinación para poder lograrlo. Pues colocamos entonces tu contacto para quien quiera más información, para quien tenga dudas al respecto y tenga el interés de hacer este importante cambio en la vida. Y Ari, te agradezco muchísimo tu labor y tu apoyo a tantas personas, sobre todo en tiempos tan difíciles. Muchas gracias Nadia, gracias por la oportunidad. Y si les vamos a dejar aquí los contactos del departamento de Alía, los invitamos a escribirnos un email o llamarnos por teléfono. Muchas, muchas gracias. Gracias Ari, un abrazo.